Bueno, la Escuela de Guías y Administramiento Canino Agente Álvaro Rojas Ahumada en este momento está al mando de mi Coronel Carla Fernando Villarreal Apraes, él es el director de escuela. En esta escuela llevamos a cabo todo el tema de entrenamiento y capacitación tanto de los semovientes caninos como el personal de policías que van a ser parte de todas las operaciones a nivel institucional. Entonces nosotros manejamos no solo el tema de entrenamiento y de entrenamiento en enfermería canina, sino también en el tema de perros para antinarcóticos, perros para búsqueda y rescate y para las distintas especialidades que se ven en el servicio personal. Bueno, quisiera que nos contara, vemos aquí que hay diferentes espacios, ¿qué espacios se pueden resaltar de aquí? Bueno, los espacios que se pueden resaltar de aquí son las áreas administrativas, las áreas de capacitación, que son lugares que son bastante bien dotados para el tema de entrenamiento tanto de los caninos como de los guías que van a ser parte de la especialidad. Igualmente las áreas abiertas que sirven no solo para el entrenamiento anti-explosivos, sino también para el manejo de búsqueda y rescate, el manejo de búsqueda de personas en áreas abiertas. Bueno, vemos que tienen un jardín de los derechos de los animales, quisiera que nos contara un poco así. Bueno, el jardín de los derechos de los animales está basado en la Proclamación Internacional de los Derechos de los Animales de 1977, el cual fue apoyado por parte de la dirección y la subdirección de la escuela con el fin de poder realizar una mayor difusión a los derechos de los animales como seres sintientes y en cumplimiento de la Ley 1474 de 2016 que habla sobre la sentencia de los animales. Bueno, Capitán, por último me gustaría que le diera un mensaje a todas las personas que nos están viendo en estos momentos por las cámaras y licitaciones del informe de más para que tengamos en cuenta también estos espacios que tiene la policía, especialmente aquí en el municipio de Santa Cruz. Bueno, la escuela de guías es un espacio de entrenamiento y un espacio de capacitación para los medios caninos. Los perros que ustedes ven en servicio son no solo de la policía, sino son de todos y son para la vida de todos. E igualmente pues que debemos tener cuidado con nuestras mascotas y con nuestros animales de compañía que los elegimos para ello, para que nos hagan la compañía, para que nos hagan más tranquila y más amena la vida y por ende merecen ser cuidados y ser tenidos con respeto y con cariño. Buenos días, Escuela de Guías y Adiestramiento Canino, Agente Álvaro Rojas Ahumada, Especialización Técnica, Enfermería Canina. Fidelidad a negación.